¿No estamos desde fastidiarte? ¿Te fastidiaste? Es como que... ¿Te fastidiaste un poco? ¿Afuera del aire? ¿Qué pasó? Me fastidio por lo mismo que te fastidia siempre vos. ¿Por qué me fastidio? Yo me fastidio por muchas cosas igual. Por el internet. Ah, es un fastidio el internet. Yo siento que le pintó ahí como a la negra Bernazi y empezó a revolear teclados. ¿Viste? Empezó a barriar el aire. Es verdad que la parte de internet un poco fastidia, es cierto. Es cierto. ¿No? A veces sí. O que las cosas no funcionen. Ay, ahí lo tratan de resolver. No pasa nada, chiquis. No importa, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, 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 bueno. Mientras sorteamos todo esto a 22 minutos de las 18 horas, veníamos escuchando Babasónicos con Puesto. Ahora es el momento de contarles sobre una cosa muy maravillosa que yo descubrí. Perdón, chicos, dormí 3 horas, me levanté a las 6 de la mañana, hice muchas cosas. Tengo muchísimo sueño y estoy basada de rosca. Sorry. Voy a dar lo mejor de mí, estoy dando lo mejor de mí. Lo estás haciendo, muy bien. Pero bueno, nada. El fin de semana vi un montón de películas. Es cierto. Porque, nada, fiaca. Y me abrojé y vi películas. Una de esas películas que vi me encantó muchísimo. No solo la película, sino que el soundtrack de la película. Y estoy averiguando algunas cosas. Me interesa muchísimo. Y voy a contar toda la historieta. Y la película se llama Bones and All o Hasta los Huesos, como quieran decirlo. El título original es Bones and All. Película de terror romántica. Terror romántico. Terror romántico. Muy bueno, sí. Dirigida por Luca Guadagnino. Para quienes no sepan, Luca Guadagnino fue también el director de Call Me By Your Name. Que también actúa en ambas, tanto en Call Me By Your Name como en Bones and All. Actúa Timothee Chalamet. Ustedes, si no saben, se van a enterar ahora. Yo tengo un problema. Una devoción. Tengo una devoción muy particular por este muchacho. La película se estrenó el año pasado, en el 2022. Actualmente la pueden disfrutar en Amazon Prime. La película, como bien decíamos, está dirigida por Luca Guadagnino. Tiene un guión escrito por David Cajganich. Y está basada en una novela que se llama Igual, Bones and All, de Camille de Angelis. En esta oportunidad la película está protagonizada por Taylor Russell y Timothy Jalamet. Como dos amantes caníbales que se embarcan en un viaje a través de los Estados Unidos. ¿Es una historia real o la novela del libro? Entiendo que no es una historia real. No lo sé, igual. Pero está bien hecho porque no es un plan caníbal tipo... Psycho. Sí, claro. No es como el plan zombie, viste, que es como re borde y re trucho todo. No, está muy bien pensada. Es como si fuese una patología contra la que medio, viste, es como una cosa medio rara. Está muy bien hecha. Está muy, 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 muy bien lograda. Guadagnino dijo que Bones and All es una historia muy romántica sobre la imposibilidad del amor. Digo, en un mundo donde algo que vos no podés evitar y con lo que naciste no es aceptado socialmente. Pero que la necesidad del amor, incluso en circunstancias extremas, es como clave y elemental y es lo único que nos va a salvar. Esto decía Guadagnino. También dijo que tanto Timothee Chalamet como Taylor Russell tienen un poder reluciente y son capaces de retratar sentimientos universales. Coincido plenamente. Buena data. Vamos a lo que nos importa, lo que nos compete, o como diría Patorre, compete o sin pete. Sí. Bueno, la música cinematográfica de la película fue compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross. O sea... Vamos a... Para los que no saben, Michael Trent Reznor nació en Pensilvania un 17 de mayo del año 1965. Él es un músico, es compositor, es productor, es multiinstrumentista, shanky, por supuesto. Y además es el fútbol y líder nada más y nada menos que The Nine Inch Nails. Que, bueno, y también perteneció a otras bandas como Option 30, The Innocent y Exotic Birds, entre otros. En el año 2017 acaba su contrato discográfico con Interscope Records, pasando a ser un artista independiente. Y bueno, también eso le permitió como abrir un poco sus horizontes a estas otras cosas como producción y bla. Y, por supuesto, también está considerado como una de las figuras creativas más aclamadas de su generación musical. La otra persona, este Atticus Matthew Cooper Ross, es un músico también, un compositor y un productor británico. Y junto con Trent ganaron un premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora por la película Social Network. O sea, la de Facebook. Claro, la de Mark. Exactamente. Mark Zuckerberg. Esto en el año 2011 y además también la ganaron en el año 2021 por la película Soul, la de dibujitos. Ok, o sea... Hicieron como una... Es como una de esas sociedades que de repente sale muy bien, ¿no? Sí, sí. Yo justo estaba viendo la película como una persona que sabe mucho de música y era como, ¡Ay, este tema de tal persona! Este que yo no conocía un puto tema. Esta persona es muy fanática de Nine Inch Nails y hay un tema de Nine Inch Nails que en un momento dijo como, bueno, a ver, y lo escuchamos. Y ahí yo dije, voy a buscar la banda sonora. Y me llamó la atención cuando vi que en los temas que no son temas ya hechos de banda estaba el nombre de él. Claro. Tipo dentro de lo que es la playlist, digamos. Y ahí me puse a averiguar y es uno de los compositores de la banda sonora. Vamos a repasar muy brevemente esta banda sonora, que es realmente muy bella. Está compuesta por, entiendo que son tres o cuatro, sí, cuatro de hecho, o bueno, tres o cuatro los temas compuestos puntualmente por ellos más instrumentales. No sé si de hecho esto no es uno de... Esto que estamos escuchando de fondo es uno de esos temas. ¿Cuál es? I'm with you. Recalados, ¿eh? I'm with you, exactamente. Este tema compuesto por Trent Reznor, que es este tipo de musiquilla. Son como para ambientar un poco según la escena, calculo. Exactamente. Pero después está acompañado por realmente temones y está muy bueno. Y lo quiero contar porque, nada, recomiendo fuerte. A veces uno tiene ganas de ver una película por las canciones que puede escuchar también. Ves una peli y después te escuchas alta playlist. Aparte, quizás la música potencia lo que se está viendo, ¿no? Absolutamente. Y sospecho que, aunque no tengo la certeza, sospecho que también tanto Trent como Akus fue... Akus era... Ya ni me acuerdo. Solo le importaba Trent a la chabona, ¿viste? Atticus. 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 Entonces, habrán sido también, me imagino yo, quienes seleccionaron el resto de las canciones para el resto de los momentos. Los curadores, digamos. Me da la sensación de que armaron la playlist, ¿no? Que son los DJs de la peli. Pero bueno. Me gusta ese término, ¿eh? Por ejemplo, los DJs de la peli me gustan. Buen término. Durán Durán. Durán Durán. Aparece. Con Save a Prayer. Buen tema también. No sé si podemos escuchar un poquitito. ¿Te estoy cagando la vida? ¿Un poco? ¿Más o menos? Bueno. Podemos igual seguir. No se falta escuchar esa. Podemos ir escuchando otra en algún otro momento. Después también está, por ejemplo, Kiss. Con Lick It Up. Ok. Me imagino una escena más sanguinaria, quizás. No puntualmente, sino justamente la de Kiss con Lick It Up. Está como en él que entra a la casa de otra persona. Y que ve que hay un póster de Kiss que tiene lo de Lick It Up. Y entonces intenta buscar el disco de vinilo y lo encuentra y lo pone y le empieza a cantar y bailar a ella este tema. Es como... Está muy bueno justo cómo funciona ese tema. Después George Strait con Amarillo by Morning. Ay, no conozco ese tema. Este tema no lo conoces. Bueno, este tema lo podemos escuchar tal vez, ¿no? Amarillo by Morning. Ah, bueno. Pero no hace falta bajarlo. Podemos abrirlo ahí nomás y poner un poquitito de fondo. O sea, no le demos tanto amor a la... Joy Division aparece. Ok. Es una peli muy mood Joy Division. Y está muy bien puesto ese mood como en el contexto. Pero es muy Joy Division vibes la película, hay que decirlo. Con Atmosphere. Ok. Un tema tranquilo. Sí, sí. Y después, bueno, después de AHA está The Sun Always Shines on TV. Esto es Amarillo by Morning. Lo vuelven después a poner el tema que escuchábamos al principio. Es como que va ahí. Este es Amarillo by Morning. No me acuerdo en qué momento iba esta canción, por ejemplo. Pero está buena, ¿no? Está buena. A ver. Como también ellos viajan mucho por los Estados Unidos, hay como mucha escena de rutera. Es muy rutera. Y a lo que no te pregunté es qué onda es la época de la película. O sea, ¿están bien en alguna época particular? Los 80. Ok. Los 80, sí. Bien, bien Psycho Killer. Bien Psycho Killer, sí. O sea, no hay celular, ¿viste? Como cero tecnología todavía. Es como todavía está el disco de vinilos. Como... Claro, está bueno eso. Todavía en eso. Estéticamente también es como muy ochentosa. Muy, muy, muy zarpadix. Bueno, de Joy Division también, por supuesto, está Love Will Tear Us Apart. Nada. Uso y recomiendo. Muy quemada igual. Muy quemada. Está Disorder. Ay, ¿ves? Con razón, boludo. Yo decía... ¿Cuánto? Joy Division hay un montón. Tiene sentido. Todo tiene sentido de repente. Mira, no me había dado cuenta que había tanto. Está The Lana del Rey Thunder, por ejemplo. Está Affiliate de Depeche Mode. Un montón de canciones. Sí, está Bones de Radiohead. Bueno, en fin. Hay un montón de cosas. La verdad. Isolation de Joy Division. Bueno, claro. Joy Division se ganó todo. It's No Good también de Depeche. Bueno. A, T, R. Y The Nine Inch Nails igual, gracioso. Hay solo un tema. Podría haber más. Está bien, pero es la típica, ¿viste? Terrible Lie es el único tema que está de Nine Inch Nails. Me parece que está bien. Sí. Como viste, estás en tu proyecto, tampoco estás a autobombo a vos mismo. Me parece que eso no va. No? No tanto. Yo remandaría. Pero dos temas, boludo. Que es re fan de Joy Division que puso cinco temas de Joy Division. Poné dos temas. Además es un bandón, es que no. Pero bueno. En fin. Esto era lo que quería contarlos porque la verdad que me gustó mucho la película. La disfruté. Me pareció zarpada. Y tiene una re banda sonora. Y además justo como ese datito de Trent me pareció interesante. Y ambos dos entiendo que son Nine Inch Nails en el presente también. Como que se sumó a la banda. Al proyecto. Mira, pensé que tenían como solo un proyecto de composición. Entiendo que en el último tiempo ambos ya forman Nine Inch Nails como definitivo. Y así van ganando premios por la vida. Claro. Me parece bastante inteligente de su parte esta sociedad que armaron. Ahora sí, entonces, para darle un cierrecito a esta columna. De vuelta, repito. La película se llama Bones and All. La pueden encontrar actualmente tanto en Cuevana, Extreme y todas esas cosas. O si no, si tienen Amazon Prime, la pueden encontrar en Amazon Prime. Seguramente como hasta los huesos estén en Amazon, no recuerdo. En español de España debe tener un título más falopa seguro. Sí. Tipo, canibalismo en los ochentas. Sí, tal cual, tal cual. Amor caníbal, una cosa así. Entre caníbales, qué sé yo. Una cosa así. Me encantaría encontrar eso. Podríamos irnos escuchando entre caníbales de soda, pero nos vamos a ir escuchando Nine Inch Nails con Terrible Lie. Y ya volvemos que queda un montón de Nails de Nación.